Muy buenas, hoy en Media Ración les vamos a invitar a visitar con nosotros... ...tres rincones gastronómicos de Cádiz Capital... ...en los que llenar el buche por menos de 20 euros... ...estos establecimientos hosteleros ofrecen un suculento menú para dos personas... ...por menos de 20 euros, ¡acompáñenme! Pues ya estamos en uno de esos establecimientos de la capital gaditana... ...donde se puede cenar o almorzar por menos de 20 euros... ...y nos encontramos en el interior de un negocio con muchísima solera... ...el vedor en la calle, vedor de la capital gaditana... ...y nos acompaña uno de sus empleados, Jesús García, hola Jesús... Hola, ¿qué hay? Buenos días. Bueno, ¿qué menú ofrece el vedor para que coman o cenen dos personas por menos de 20 euros? Pues mira, aquí tienen el queso OJM manchego de Zamora... ...la tortilla de berenas, moño y queso... ...esa valen a dos euros cada tapa... ...la haba con jamón, que está muy rica, a 1,90... ...y la carne al toro a 1,90 también... ...la pueden acompañar o bien con manzanilla o cerveza. Primero el quesito y la tortilla, ¿no? Primero el quesito y la tortilla... ...y ya después van picoteando o bien la haba con jamón o bien la carne al toro. Un sitio con muchísima solera, ¿no? Este el vedor. Solera, ya esto es muy viejo, es de los poquitos que van quedando ya antiguos... ...aquí en Cádiz. Pues Jesús, muchísimas gracias. A ustedes, gracias a ustedes. Y ya ven aquí en el vedor, por 18,40 pueden degustar este menú con solera. Chica, chico, baila conmigo. Pues seguimos nuestro recorrido por esos establecimientos hosteleros... ...que nos permiten comer o almorzar sin rascarnos mucho el bolsillo... ...por menos de 20 euros. Y ahora nos encontramos en el bar Nono, en la calle Doctor Marañón... ...muy cerquita de La Caleta, qué mejor sitio. Nos acompaña su propietaria, Eva Cortés. Hola, Eva, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, por lo que veo aquí en el bar Nono, por menos de 20 euros... ...tenéis un surtido de propuestas muy variado. Sí, eso se pretende, que se coma baratito y bueno. Explícanos un poquito, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar por las tapitas frías, ¿vale? Aquí hay una ensaladilla rusa normal, de esta de toda la vida... ...y aquí hay unas papas a línea típica de aquí de Cádiz, ¿vale? Nosotros tenemos un surtido variado de tapas frías... ...que va entre unos 50, que son estas dos, a dos euros aproximadamente... ...y normalmente hay de seis a ocho tapas diferentes. ¿Dónde elegís? ¿Para el que no le gusten las patatas, por ejemplo? Para el que no le gusten las papas. Y después normalmente siempre hay algo de cuchareo... ...y siempre frito o plancha o lo que ya quiera. Por ejemplo, aquí hay una fidegua de marisco, ¿vale? Que sale dos euritos. Están, esto que es un referente, que esto lo piden a nosotros mucho... ...que son unas croquetitas de puchero... ...que el platito así puede acompañar o con verdurita... ...con ensalada o con patata y sale un 80. Esto es una berenjena rellena de ternera y verduras, ¿vale? Y sale 3,50. Y esto es un lomito de dorada a la roteña... ...que va sin piel y sin espina y vale 4,50. Para que veáis un poquito la diferencia de precio de una a otra. Con las dos cervecitas, 18,30. Estupendo, ¿no? Yo creo que sí, que el que no come es porque no quiere. Eva, muchísimas gracias. Yo ya estoy deseando hincarles dientes a estos platos. Venga, para que yo os dejo, para que disfruten. ¡Vamos! Pues terminamos nuestro recorrido por esos establecimientos hosteleros... ...en los que se puede comer o cenar por menos de 20 euros para dos personas... ...y lo hacemos en todo un referente. En la capital gaditana, dentro de la gastronomía, en el mesón Cumbres Mayores... ...nos acompaña su propietario, Jesús Ramos. Hola Jesús, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues nada, en primer lugar soy uno de los propietarios, que quede claro. Bueno, pues nada, aquí estamos con una selección de tapas que, bueno, son las que representan nuestros establecimientos... ...y son las que tienen más éxito cara al público. Entonces, si quieres te voy diciendo... Pues sí, Jesús, ¿por dónde empezamos en ese menú para dos personas por menos de 20 euros? ¿Por dónde empezamos aquí en Cumbres Mayores? Empezaríamos por el secreto, que eso queda para nosotros. El secreto a la brasa con sus patatitas y su tomate, que esto es célebre, bueno... ...tomate de conil, como todo el mundo sabe. Luego pasamos aquí al atún, a la roteña, que tiene su fama porque tiene sus salsitas, sus tomates, sus patatas fritas... ...célebres, que estas son de nosotros, son de la casa. Y bueno, pasamos también a la carrillada, que la carrillada con esto, bueno, con esto... ...con los tres, primero que estamos diciendo, incluida la carrillada... ...todos tenemos premios, premios de la ruta del tapeo, con todos ellos. Entonces, esta la tenemos en dos versiones, la carrillada. Esta la de siempre, que es la... ...o sea, guisada, guisada en salsa... ...y la otra que viene en salsa, pero viene picantita. Que esto siempre tiene un aliciente más. ¿Para todos los gustos? Para todos los gustos, evidentemente, eso es. Y luego tenemos las croquetitas estas, que son muy célebres. Las croquetas son del puchero, las hacemos aquí a diario y yo creo que eso tiene un éxito estupendo. Esto viene en media ración y lo demás que tienes aquí delante son tapas, las tapas que normalmente ponemos nosotros. ¿Qué precio tienen estas tapas y esta ración por menos de 20 euros? Porque también va acompañada la bebida. Exactamente. Esto lo hemos incluido una cerveza, por ejemplo, y una copa de Rioja o Rivera del Duero. Y las tres tapas y la media ración de croquetas, pues suman 19,10. Yo creo que con esto sale cualquiera comido, evidentemente. ¿De sobra, Jesús? ¿Perdona? ¿De sobra, vamos? Yo creo que sí, por lo menos para echar a andar un buen rato. Qué mejor forma, ¿no? De combinar buen precio y calidad que venir aquí a Combres Mayores. Jesús, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y ya sabéis dónde tenéis vuestra casa. Vamos, invitados ahora se podéis comer lo que hemos puesto, ¿eh? Muchas gracias, estoy deseando probar esas tapas. Gracias. Gracias.